hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo el día de hoy y ya concretado lo que se había anunciado hace algunas semanas que va a llegar el día de mañana el día de mañana que es 27 el concierto de este personaje del kit laroy persona que yo no conozco mucho porque no es el estilo de música que yo aplico ya también tengo mi edad no soy de estar buscando hay un par de canciones que me gustan mucho de él y justamente pues hay una de estas canciones está en este lote que vamos a analizar el personaje ya lo conocemos es un personaje muy conocido el vídeo más popular que creo que él tiene es un vídeo con justin bieber justin bieber ya sabemos quién quién es personaje conocido a nivel mundial vuelvo y repito no son gente o no son artistas de mí de mi gusto personal pero pues debo reconocer pues cuando son artistas de fama mundial o que son artistas muy conocidos pues debo reconocerlo nada más hablo de las siguientes skins que ya se pueden comprar y que pues van a ser me imagino que muy muy codiciadas por mucha gente no en este caso pues estamos hablando de en este caso pues estamos hablando de kit laroi que es la elote este de kit laroi que viene con dos skins y digo dos skins porque son dos en este caso pues si en estos dentro de esas dos skins hay muchos estilos que se pueden que se pueden utilizar en la una que es de este estilo está esta skin con este estilo de rose laroi vemos cuatro estilos en particular que se pueden ir acomodando a nuestro gusto personal yo utilicé y digo utilice porque sólo usé una partida para poder mostrar este estilo o esta o esta skin con este estilo particular pero hay un estilo que lo puedes usar sin sombrero hay otro estilo que lo puedes usar con esta temática que de ultra poderes o algo así que lo que le cambia toda la tonalidad de la piel y los ojos y podemos usarlo con este estilo de máscara que tampoco es que esté mal todos todos los estilos me han gustado me excepto este que a mí no me gusta tanto cuando las esquinas son son de una forma y empiezan a cambiar el color al cuerpo y a la cara y eso a mí no me llama mucho la atención no digo que no me guste pero a mí yo preferiría pues que le hayan metido más más estilos así pero con la misma la misma cara pero es un gusto me imagino que también tiene que ver el gusto del artista en este en este caso la skin me ha gustado en general pero más me ha gustado la otra la otra skin que es la que la que tenemos aquí porque porque es un estilo más más sobrio y más más normalito no de de el personaje principal con una ropa que la podría usar cualquiera y el estilo está muy sobrio pero me ha gustado por ese lado entonces hablamos de este estilo de esta skin que tiene estos estilos estilo con sombrero le podemos poner el sombrerito porque no sé no sé la temática del sombrerito pero le queda bien va con gafas o sin gafas para que se vea va con sombrero o sin sombrero y va con el estilo este y azul que ya lo tiene en el otra en el otra skin que lo podemos aplicar aquí también el estilo yo lo usé con el estilo y con todos los accesorios es decir tenía gafas y tenía y tenía sombrero así fue como lo usé para poderlo mostrar en el gameplay ahora la mochila no sé si es se llama reactividad lo de la mochila pero la mochila tiene este esta particularidad de que cuando saltas va soltando las letras o va mostrando palabras con las letras palabras pues que tenemos ya en la camiseta leave me alone que es lo que va mostrando la palabra que va mostrando combinadas obviamente va saltando y se va va brincando la palabra de esta fundita de atrás como que es como unos snacks pero en formas de letras viene también con este envoltorio y lo que no me ha gustado es que hicieron este lote y me parece perfecto que lo hayan hecho así con las dos skins y pueda la gente comprar las dos si no quieren así pero han metido pues esto esta música y esta pantalla de carga en un lote aparte y la canción es una de las que más popular y justamente una de las que más me gusta a mí entonces hay que comprarlo aparte y aparte pues también el gesto que lo vemos aquí obviamente lo quito por el copyright pero ahí lo tienen nada más muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más y chao ya hay mal ahhh 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 acá Me pegó dos balazos Y los dos me los dio en la cara Hijo del ave lento Quemas el fundillo Justamente quemas el fundillo Justamente quemas el fundillo Quemas ahí Muerto ahí Quítos Quítos La tormenta esta pegando duro Quiere matarlo porque me pegó Me quitó casi toda la vida A tan menos tiene harto No puede ser Una cosa ya enfermiza Se está quemando Se está quemando Nada más no veo los enemigos Para matarlos Este es el último Quítos 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 No, no, no. Pero muérete, oye. No, no muertos todos. Aquí, 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 aquí. Le sacaron los mocos, pobrecito. Dos muertos. Aquí hay un smash. Todos tienen smash, ¿eh? Crackeado. Treinta y unos, treinta y unos white. Aquí hay smash. Porco. Vamos a ver a los otros, los otros, los otros están ahí mismo. Vamos. 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 Queda uno. Qué partida. Ha salido muy fácil en relación a las otras que nos han tocado. Queda uno más. Vamos. 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 Vamos.